Pinto, ¿me echas frunciador en las piernas, por favor? Eh, lo que pasa es que ya se ha hecho muy tarde y está haciendo mucho calor, Damiana. Sí, como que la temperatura subió, ¿no? Sí, dicen que el sol está ahora, pues, hace mucho daño. Mejor porque luego vas a la piscina, te echas una zambullida y te alivias el calor, ¿no? No, 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 Fernando, no. Yo sigo caminando en esta cuerda floja.